Que la violencia no intimide nuestro anhelo de justicia para Chile. Con esta contundencia, los obispos chilenos condenan estas impactantes imágenes. El campanario de la parroquia de la Asunción de la Virgen María en la capital de Chile se desplomó en medio de las llamas, y una escena similar se vivió en la Iglesia Institucional de Carabineros. Estos hechos ocurrieron durante la manifestación por el primer aniversario de las protestas que sacudieron el país el año pasado, las más violentas desde el fin de la dictadura militar hace 30 años. Ya hace un año sufrimos un estañido de violencia que nos causó tanto dolor personal y tanta destrucción material que pensábamos habría sido una lección amarga y fuerte. Nos ha costado reconstruir las instalaciones y ha exigido a los más empobrecidos sacrificios e incomodidades constantes. Se les hizo la vida más difícil y penosa. Los pobres son los más perjudicados. Esta ola de violencia en contra de las desigualdades sociales ocurre días antes de que los chilenos acudan a las urnas el próximo 25 de octubre para votar sobre la viabilidad de una reforma constitucional. En esta antesala, los obispos chilenos han expresado que estos grupos violentos contrastan con muchos otros que se han manifestado pacíficamente. Dicen que la ciudadanía no se dejará intimidar por las amenazas de violencia y concurrirá a cumplir con su responsabilidad cívica. ¡Gracias! ¡Gracias!